Ahora, hola que tal mi gente, les habla Álvaro Franceschi, un saludo para el diario La Verdad, lo quiero, bueno, aquí estoy promocionando mi tema Déjate Amar, que dice algo así. Déjate Amar, como solo lo puedo hacer yo Déjame estar un poco más dentro de ti Todo el amor que he guardado es para ti Te lo quiero dar, te lo voy a dar